Es esto realidad, no es un sueño al fin, me siento preso y no puedo escapar de ti. Es tu mirar, tus labios, tu piel en ti. Canta tu nombre, la brisa más sutil, el amor, el dolor, desbordar mi corazón. Es tu mirar, tus labios, mil recuerdos llevan de ti. De ti. Nada como tu mirar, como el tierno amanecer, de tu piel junto a mi piel. Nada después de ti, con la mágica armonía de tu ser. Nada, una gracia de tu andar, la tesura de tus labios, tu sonrisa. Solo tú, solo tú, puedes ser tan belleza. Fuiste mi libertad, mi esperanza, mi reír. La razón debía existir, más cruel el destino, nos separó, cuando la luz de tus ojos se extinguió. Nena luz, quisiera terminar, morir y al fin poder estar contigo. Para que vivir tu camino se guíe, a la luz, a la luz, mis siluetas cantando. Miles de siluetas, aterrorizándome. Galileo, 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 píralo. No sofre mi vida, yo tengo el derecho. Ese destino no podrá ser de ti, la libertad de nacer o morir. Olvinando no ocupes al amor, olvinando no culpes al amor, olvinando no culpes al amor, live tu dolor, vive tu dolor. no, 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 no cada día, cada día tu dolor viviendo tú tu presencia vivirá en ti, en ti, en ti en la luta recuerdo te abre de adorar En mi alma, en mi cuerpo, tú siempre estarás Oh, reina, vivirás en mí siempre En mi soñar, serás mi noche y mi día Como si vivieras, te puedo sentir Como si vivieras, como si estuvieras aquí Como si vivieras, te puedo sentir